¡Suscríbete al canal! 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 Amén Pues ellos quedan unidos como esposos Delante de Dios y de su iglesia Felicitémosles Dándoles un fuerte aplauso Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza para amarnos No olvidas dolor de nadie Te desvives por alegrarnos En un día como cualquier Tu creería de la fecha Concibimos siempre Ahí está la tradicional partida Eso es todo ¡Vamos! 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 Tan hermosa eres por fuera como nadie en la tierra y en tu interior habita la nobleza y la bondad hoy la palabra amor tiene otra dimensión día y noche pido al cielo por los dos ahora todo es tan claro es a ti a quien yo amo me devolviste la ilusión tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mi eres el sol que ilumina todo mi existir eres un sueño perfecto todo lo encuentro en ti tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer ahora solo tus labios encienden mi piel hoy ya no hay dudas aquí el miedo se fue de mí y todo creció yo Cristian te acepto a ti bien como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en las penas en la salud y en el interior amante y respetarte todo el día de mi vida yo vine te acepto a ti Cristian como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en las alegrías y en las penas y en las penas y amarte y respetarte todo el día de mi vida lo que Dios acaba de unir que nunca nos separe el hombre decimos todos amén pues ellos quedan unidos como esposos delante de Dios y tu iglesia felicitemosles dándoles un fuerte aplauso ¡Aplausos! 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 Tan hermosa eres por fuera como nadie en la tierra y en tu interior habita la nobleza y la bondad hoy la palabra amor tiene otra dimensión día y noche pido al cielo por los ojos ahora todo es tan claro es a ti a quien yo amo me devolviste la ilusión tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí eres el sol que ilumina todo mi existir eres un sueño perfecto todo lo encuentro en ti tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer ahora solo tus labios encienden mi piel hoy ya no hay dudas aquí el miedo se fue de mí y todo gracias a ti te amo más que a un nuevo mundo más que a un día perfecto más que a un suave vino más que a un largo sueño más que a la balada de un niño cantando más que a mi música más que a mis años más que a mis tristezas más que a mis quehaceres más que a mis impulsos más que a mis placeres más que a nuestro juego preferido más aunque esto te amo Amo toda tu persona parábola de la vida poderosa cenicienta tu destreza para amarnos no olvidas dolor de nadie y te desvives por alegrarnos en un día como cualquier nunca la vida de la fecha con silencio ahí está la trayectoria por vida eso es todo ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un día como cualquiera nunca olvidaré la fecha coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar algo mágico pasó tu sonrisa me atrapó sin permiso me robaste el corazón y así sin decirnos nada con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí eres el sensor eres el sensor que ilumina todo mi existir eres un sueño perfecto todo lo encuentro en ti tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer ahora solo tus labios encienden mi piel hoy ya no hay dudas aquí el miedo se fue de mí y todo gracias a ti tan hermosa eres por fuera como nadie en la tierra y en tu interior y en tu interior habita la nobleza y la bondad hoy la palabra amor tiene otra dimensión día y noche pido al cielo por los ojos ahora todo es tan claro es a ti es a ti a quien yo amo me devolviste la ilusión tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí eres el sol que ilumina todo mi existir eres un sueño perfecto todo lo encuentro en ti todo lo encuentro en ti tú me cambiaste la vida están dispuestos a amarse mutuamente en su matrimonio en su toda la vida así pues ya que tienen esta mente dentro de ustedes la vida es la santa del matrimonio una de sus manos y expresen su consentimiento del arte de Dios en la iglesia yo adoro mi mamá y mi hija se acerteran a la gloria como mi hija como mi esposo prometecer mis pies en un rostro en un rostro en un rostro en la salud que nos pueden dar amar y respetar por el dios mío no hay dudas aquí el miedo se va a dar todo mi hija y el pastor que le amó como mi hija como mi esposo prometo que estés bien y lo prometo que estés bien que estés bien que estés bien y a la gloria y a más de todos los días de vida a ti la gloria la gloria la gloria la gloria la celta es la gloria el símbolo del amor y del dignidad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cielo por tu luz por esa caricia yo sería capaz de rendir mi ser ya no tiene caso mirar hacia otro lado todo lo que espero lo encuentro en aquí el cielo en tu mirada el cielo en tu mirada cada madrugada es a donde pierdo mi confusión y cuando estás ausente te atraso a mi mente cielo para sobrevivir siéntete segura que no te quepa duda cuenta con mi vida y mi devoción mi devoción vivo para amarte para me alejarme es como quedar sin respiración el cielo en tu mirada cada madrugada cada madrugada cada madrugada es a donde pierdo mi confusión y cuando estás ausente te atraso a mi mente el cielo en tu mirada en tu mirada con mi amor que no te quepa duda y cuando estás ausente te atraso a mi mente no te quepa duda y no te quepa duda la madrugada el cielo en tu mirada el cielo en tu mirada el cielo en tu mirada A ver que se escuchen fuerte los aplausos Se están realizando el comisionado Valls Es el amor de mi vida El destino lo sabía Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo bocas Mi ojos para mí Solo para ti Solo para ti Solo para ti A ver que se escuchen fuerte los aplausos Vámonos porque les queremos decir lo mejor de lo mejor en esta oración La familia Rómulo está de manteles largos en esta tarde, en esta noche Bienvenidos y pasen lo bonito a toda la gente que viene de Pachuca, del novio Vámonos una vez joven a maltratar al novio, y a la novia por supuesto Vámonos una vez joven a maltratar al novio, y a la novia por supuesto Vámonos una vez joven a maltratar al novio, y a la novia por supuesto A ver, ya están preparadas A ver que no se avise la novia A las dos, y a las tres No, todavía no dice A ver Y a las tres Y a las tres Bueno, pues es ahí Es ahí Es ahí Ahí está para saludar al pollo, dicen que acaba de llegar Esta noche para el pollo que no se acompaña Y a las tres 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 la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco, loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mi viviéndotelo todo. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré si me vuelves loco. Si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mi viviéndotelo todo. Damas y caballeros, hablar de unión, fuerza y sobre todo muchísima pero muchísima tradición es hablar de La Palma. ¿Qué les parece si damos inicio a esta feria La Palma 2013? Vénganse con nosotros. Es muy importante. Esa es la fiesta organizó a la gente, toda la gente, toda la gente, esta fiesta para cada año con la gente. Y gracias a los que están allá en el otro lado, o sea, pues ayudan con su cooperación. Y gracias a Dios también el discípulo, pues este niño también le ha ayudado para sacar a este comida. Y pues yo le doy gracias a Dios que ellos nos cuidan, nos protege, nos protege. Y gracias a Dios. 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 Ahora quiero escuchar a la porra roja. Ahora quiero escuchar a la porra roja. Gracias. Estudio en la ciudad de Querétaro, en la Centenario Benemérita Escuela Normal del Estado, pulsando la licenciatura en educación preescolar. Basado en ello, me planté el reto de participar en un certamen en el que pretendo no solo se valore la belleza exterior, sino también mis capacidades y las de mis compañeras. Perder o ganar es lo de menos. Yo ya he ganado, porque estoy aquí frente a ustedes. Gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Jessica Liliana Corona Barrón. Cuento con la edad de 20 años. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Orgullosamente represento mi colonia San Antonio. Mi pasión, como muchos de ustedes saben, es la música. Mi motivación, Dios y mis padres, los señores Carlos René Corona Díaz y la señora Marta Berrón Ramos. El apoyo de mis amigos, vecinos, mis familiares y conocidos me motiva a participar en esta maravillosa experiencia, de la cual espero ser la orgullosa representante de nuestra Feria Ixmiquilpan 2013, la fiesta más representativa de nuestra cultura, llena de tradición y eventos de magnífica calidad. ¡Gracias! 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 ¡Escén! ¡Puede en su conocimiento, la juventud! ¡Preséntrase en este escenario! ¡Dale! serpentean las bardas de piernas quebradas, casitas con arcones de adoro y blanqueadas, y la virgen del cerrito que alivia a nuestros males, hasta sus condiciones, milagros y bondades, tan pelos mexicanos le brindan su canto, todos la visitan el día de su santo. JABURI MADRA MAGANITO 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 La fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel Ay, la, 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 cuando dejo de mirarte Por ti mis suspiros doy, por ti mis suspiros doy Música Por donde quiera que voy Pregunta por ti mi vida, pregunta por ti mi vida Música Y que adorándote estoy Música Música Ay, la, 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 para que el creador te creara El creador Dios lo dispuso, el creador Dios lo dispuso Música 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 Música